Bienvenidos un día más a para el reiki primer vídeo del día Recordando las mejores rimas de Red Bull del canal de Batalla de Gallas Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si mi carita, actualmente la FM se está coronando en el panorama del freestyle Lleva ya un año y medio en lo más alto Pero antes de que existiera la FM, si tú si eres nuevo en esto de la batalla de los gallos guachín Tengo que decir que antes todos los fans estábamos esperando una única fecha Que era la nacional de Red Bull Era donde todo se prendía fueguísimo Y después de que saliera campeón cada uno Esperábamos una segunda fecha que era la internacional Eso era lo máximo que podíamos esperar en el año de una batalla de gallos El sumum del sumum Ahora hay muchísimos eventos y la FM se está coronando el evento rey del año Aunque yo sigo diciendo que para una única fecha Si me voy a elegir entre una FM es España, una FM es Argentina, una FM es Internacional O una Red Bull Internacional Yo me sigo quedando con una Red Bull Internacional Siempre que sea un día al año Si es en una temporada prefiero sin lugar a duda la FM es Y después de esto vamos a ver que nos tiene Batalla de Gallas Ya lo sabéis que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go ¡Wow! ¡Wow! ¡Andas qué sé! ¡Ii! 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 La película le voy a mover de venganza Hacemos esta mierda Mi primo, ¿cuál ha hecho el zarro? Qué culiada No ¡Juali! ¡Ay! ¡Chau! ¡Chau! ¡Sí! Entra nadie ¡Chau! 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 ¡Ay! ¡Chau! ¡Chau! Traigan mi Raiden, traigan mi KCO, no esta basura que una vergüenza pa' el Chimco. Porque eres un pintamonas, no me va a ganar un tío que tiene nombre de cajera del Mercadona. Está el estigma, yo no voy a parar, me tendrás que matar, si es que no voy a ganar. Porque para, mi rima no es plana, y voy a hacer que Chile sea la mayor potencia sudamericana. Come mi chuche, está bastante claro con los hitos de peluche. Fluyo sobre instrumentales, tienes el acento de pasión de Gavilanes. Y no se me sube, me pega por el móvil, se lo ponen en Pornotube. Suena increíble, te meto el móvil por el culo y te llamo pa' que vibre. Lo ha hecho muy bien, pero estaría mejor con un sostén de talla. ¡Oh, ya que sigo así! ¿Cómo se sujetaría eso? Es tan tonto que se mete consigo mismo. Sí, chaval, estamos ahora serios, han colocado ahí cuatro criterios. Sí, chaval, estamos en la Fabric, este es el ICB que derrumbó el Titanic. ¡Oh, mi estilo es tan profano! ¿Para qué rapear chico no con flow le gano? ¡Oh, que mi estilo no es profano! ¡Te voy a enseñar cómo rapear en Argentina, hermano! Mira, estoy haciéndolo bien, espero que te sorprendas. Tu ojete seguro que se vende en el teletienda. Quiero decirte una cosa y quiero que la entiendas. Tú serás Will Smith, pero aquí yo soy leyenda. Mira cómo yo levito. Mira, yo se lo complico. Yo ya soy el favorito. Soy Toy Story, se la meto hasta el infinito. Y dice que la gente no representa. Todo va tan lento, nada me sabe a menta. El mexicano solo me habla mierda. No rapea bien porque no ha fumado hierba. Me pegan en la salida porque en un escenario no me follan en su vida. Esto es una locura. Lo mato a este Gil, me parece que no dura. En esto puede ser algo letal. Mi cuchillo es de plástico, pero a este globo lo pincho igual. ¡No! Con la pistola porque te la robo. Tú eres un maromo. Estás improvisando. Me da fuego y te ahogo. Sabes me recuerdas a tu camiseta. Tu futuro es negro. Aunque tengas mil cosas escritas. ¡Oh! No hay un consejo y te digo lo que pienso. Vete a venidor. Con el incerso. No tiene respuesta. Madre mía el hombre. Es Juan Cuesta, presidente de aquí no hay quien viva. Te flipa mi estilo. Le está llamando una enfermera para que vuelvas al asilo. J en J gana. Mi rima es agra. Solo sale en palma con 20 viagras. ¡Vaya! Claro que sí. La tiene flácida. Le encanta mi rima, tío, porque es la más plácida. Yo, se marea el cabrón. Si quieres puedes usar mi polla como bachón. A borrar de verdad. Lo están buscando para ingresarlo en el hospital. Está enfermo terminal, lo siento. Dentro de menos se mueve menos que el prota de mar adentro. Cájale. Demasiado espectáculo. Ha vuelto el más cabrón. Disparando de cualquier ángulo. Yo cálculo. Tu gran dolor. Ay, por favor. Vuelve el estado. Llevo por cabrón. Yo te corto los testáculos. Microfón. Si se mierda compite con Cal. En el rato. Hay un volcán. No puede encontrar este titán. Llegar a tu final. Soy animal. Te muerto como un canibal. Raperte mierda. No pueden parar a la máquina. Joder. Cuando yo me testego. Verás como yo. Te voy a patear igual que un balón. Todos esperaban que me ganara él. Tienes mucho que esperar. Pero muy poco que ofrecer. El rapero sonando como yo. Ninguno conocido es el mejor. Cada vez que entreno. Y tiro con mi voz. Es un nuevo estilo. Hubilo creado yo. ¡Bien! 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 Dicen que estaba de visitante. Pero si sos tan real y tan under. Tendrías que saber que el rap está en todas partes. Me he retrasado su normal. No sé qué cojones quiere competir conmigo este chaval. Lo que este no sabe es que Red Bull te da alas. Pero no te cura el retraso mental. No. Soy el fuego del rap. Y desde luego que llego. Mi hermano voy a despegar. La mamá quería mujer. El papá quería varón. Y a causa de la confusión. Nací este maricón. ¡Aaah! Nací este maricón. ¡Ah! ¡Ah! En España a gritar en vivo el Perú, carajo. ¡Ah! Me pongo, fumamente improvisar. Tomad una botella de agua. Porque la vais a necesitar. Y es que... La cosa es así de sencilla. Soy Dios, tonto. Ponte de rodillas. ¡Ah! ¡Ah! Venga, chaval, tu puta madre están bienta. Rimas preparadas en el rap real. No me las representan. ¡Inpercuentro! Todo el mundo sabe que este se las escribe. Si ganan rimas preparadas, el rap hoy es tan declive. ¡Joder! Este te remete porque asesino siempre te mata sobre el templete. ¿Crees que jugar en casa te va a dar suerte? Lo mismo decía Brasil y ya ves, le metieron siete. ¡Oh! Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido. Sí, un maldito malnacido. Pero hay algo que no pueden negar del asalcino que es el mejor maldito freestylero que se ha parido. ¡Gris! ¡Gris! ¿Qué te vas a decir, Bajara? Esta vez el puto fuerte no tiene estilo en la broma. Te sale cara porque mejor llame al tío de la vara. Este es el puto caspetín de las pajas, pues lo paso por tu cara. ¡Aaah! Pero bueno, ya sigo con la rima. Un soplo de princesa contra el huracán Catrina. ¡Oh! Vengo a matarte con todo el frical. Tú sabes que contra mí claro que no registrán. Te mando para Miami, vais, cuando te salgan esos flow me llamai. ¡Aaah! ¡Millame loco! ¡Mirrano en Cuba! ¿Quieres ver la forma? Te meto doble y no suba. ¿Por qué le quisieron coger de vampiros que púsculos? Y le tuvieron que hacer los rayos uvas. ¡No! Sigo, te voy a dejar golpeado. Tu rap no va a poder, se va a quedar invertebrado, quebrado o descerebrado. Y vas a seguir de viejo diciendo que era culpa del jurado. ¡Aaah! ¡Ay, que yo! Hoy los boyacos solo rapean, rimando, insultando. Ya sabes, los claves traigo el comando. Rap 100% canse de flipa. Los mejores improvisan, pero solo Cal lo hace rapeando. ¡Ooooh! Tiene necesidad. ¿Traíde? Está descalado, como yo. Mira, rapeando Montesou, te he visto la taberna de los season. Tú eres Mou. Oh, si rapio te saco de la sopa boba, de los 15 con trincante me toca el que tiene joroba. ¿Por qué? El que tiene chiepa, el que tiene percha, estás demasiado verde para salir de mi cosecha. Me quitan la gorra, eso lo haría cualquiera. Yo le quito la autoestima y le mando para afuera. Buen al aire, hermanos, y mi estilo lo traspasa. Vengo a matar a estos raperos que fracasan argentinos y españoles. Pa' mí no son amenazas. Háganle saber que el Nitro lo está esperando en casa. Yo, me toca contra el Chester. Usted, Chester, malo. Dime, has venido con tu compi o solo te has traído esa carita de yonki. De la ferma flow, como anfeta. Metanfetamina, son las minas más discretas. Besos que te mete en la cabeza y rebobina. Ya se hizo rutina violarme estas muñecas. Vaya, el no es también lo que va a él. Lihau, el mongolito de la selva. Estoy, soy un obstáculo, que no sacas los cálculos. Elláculo en tu brújula, no importa si la esdrújula está al final. Verás que él va, va a reventar. Tan solo hace un huequito para respirar. Verás, no importa, velá, velá. Tranquila, quela, quela. Bamearse en tu pantalón, verás. Y eso es lo mejor que tienes. No te metas con el chigma, no, no te conviene. Esta improvisación toma como un regalo. Tanta gente en Panamá y me trajeron al más malo. Ay. Ok, el verso está clavado. Yo me quedo en semifinales y tú te quedas discapacitado. ¡Au! La rima es tierna. Hola, soy el escone y no siento las piernas. ¡Au! Pero tu boca se disloca si te entra una sola de mis líneas. ¡Au! ¡Todo es lo que digo con lo del polvo! ¡Hablo de esta mierda que puede destruir el cosmos! Tranquilamente, hermano, siempre yo me salgo. Improvisando sabes que hasta yo ya lo que apalgo. Pero puedo saber que te digo que las clavo. Le corto las dos orejas y me come el rabo. Mister... Dices que haces freestyle, ¿no? Insiste. Mister... ¿Esa es tu cara o en el cuello? ¿Te ha salido un quiste, mister? ¿Pases freestyle realmente o me cuentas chistes, mister? Yo soy el gallo porque tú eres el alpiste. ¡Oh, de bro! ¡Qué cojones! ¡Voy a representar incluso a tus pibes! ¡Hermano, quita que la veas jurado! ¡Porque abro brazo, hermano! ¡Vas a morir crucificado! Yo, este tío tan solo es un patán. Voy a contestar a sus dos minutos solo con un refrán. El tío solo sabe decir que soy maricón. Se cree el ladrón, que son todos de su condición. ¡Ja, ja, ja! Yo voy al cuello. ¡Ah! 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 Hidalgo, cabrón, Hidalgo, Hidalgo! ¡Fuatashit, maniga! Pero bueno, que bonito recordar esto y que siga todavía aquí erizándome la piel. ¿A vosotros os ha gustado o no? Dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo. No.